Ante la confrontación que se ha generado por el regreso de Gustavo Madero a la Dirigencia Nacional del PAN, la senadora Mariana Gómez del Campo hizo un llamado a la unidad y a cerrar filas en torno al líder partidista, con el único propósito de fortalecer Acción Nacional de cara al proceso electoral de junio próximo. La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe en el Senado aclaró que el reto del PAN es llegar bien agrupado a las elecciones intermedias. Necesitamos hacer lo necesario los PANistas para estar unidos, para mostrarle a los mexicanos que somos una opción real, una alternativa. Hoy se le ha dado la oportunidad al PRI, nos han dejado mucho, pues tienen muchos pendientes. Llevan poco más de dos años ya en el gobierno, dos años y fracción, y hay muchos pendientes en materia de seguridad, con el tema económico, muchas promesas incumplidas. Y yo creo que hoy es una gran oportunidad para el PAN, pero necesitamos llegar con propuestas sólidas, con propuestas firmes. Regresar a ese PAN del que se enamoraron en su momento millones de mexicanos. La legisladora del PAN reconoce que la coyuntura que actualmente se vive en el PAN los afecta en momentos claves para la definición político-electoral. Siempre las diferencias, cuando se tratan de arreglar en los medios de comunicación, afectan. Pues nosotros lo que tenemos que buscar en este momento es ver de qué manera nos ponemos de acuerdo, ver de qué manera salimos todos juntos a hacer campaña, ver de qué manera salimos y convencemos a la gente de que somos una opción viable. Y si nos ven peleando todo el tiempo, ¿a quién le gusta ver peleando o no? Si entre todos nos estamos golpeando, pues debilitamos a la institución. No nada más nos debilitamos si nos agotamos nosotros mismos, cada uno de los que están en esa dinámica, sino que debilitamos a la institución y el PAN es mucho más que eso. La legisladora admite que la confrontación representa el riesgo para una desbandada al interior del partido, pero… No hay que apostarle a ello, no hay que apostarle a que se vayan los que no coinciden conmigo. Hay que apostarle a que nos quedemos todos, a que hagamos lo necesario para cerrar filas, a que hagamos lo necesario para que el PAN esté fuerte. Si le apostamos a la desbandada, no le conviene a nadie y no le conviene a México tampoco. Cuando se vive en democracia, porque somos un país democrático, necesitamos partidos políticos fuertes. Y partidos políticos fuertes significa tener un PAN fuerte, tener un PRD fuerte, que pueda estar siendo oposición y cuestionando lo que se haga mal del gobierno. A pesar de figurar en el grupo calderonista del partido, Gómez del Campo reafirma su respaldo hacia Gustavo Madero, pero también le pide espacio para el diálogo. Necesitamos que el presidente nacional también abra espacios de diálogo, oportunidad también para todos aquellos que tienen un liderazgo en su comunidad y que pueden hoy ser candidatos, porque es lo que más le conviene al PAN. Lo que el PAN necesita es que los ciudadanos recuperen la confianza. Si se ha perdido la confianza en los políticos, pues tenemos que hacer nuestro trabajo desde la institución para que se recupere la confianza hacia Acción Nacional. Para YoInfluyo.com, Antonio Gutiérrez Trejo.